13 de febrero. Muy buenos días, queridísimos hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Yo con esta fe y esta confianza que nos da la palabra y el amor que se nos manifiesta cada día. Señor, tú has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser. Porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Esa es la enseñanza de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 12 en adelante. Me sumo a esta reflexión. Nadie quiere la tentación o la tribulación. Pero superado esto con fe, nos fortalecemos. Sabemos que Dios está allí y Él nos ama siempre y esto se merece un sorbito de café. Que cuando alguien sufre una tentación o sufrimiento, perdón, o dolores o pruebas, como quieran llamarlo, que es Dios el que lo tienta a uno, no. Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone a nadie en tentación. Cuando alguno es tentado es por su propia concupiscencia. Sí, así es verdad, Roberto. Cuando eres tentado viene de ti, de adentro. Algo que te arrastra al mal, nos seduce. La concupiscencia nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Así es. Esa es la paga del pecado. Es la muerte. Y no solamente nos referimos a la muerte física, porque todos algún día tenemos que morir. Sino a esa muerte de Dios en nosotros. Esa muerte de la esperanza. Esa muerte de la fe. Así que no se equivoquen, dice Santiago. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto. Así es verdad. Eso sí es verdad. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Lo malo viene de nosotros. Así que él nos engendró para que fuéramos sus hijos. Señor dichoso, aquel a quien tú educas. Gracias. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Jamás rechazará Dios a su pueblo. Esto sí es hermoso. Por eso quiero cantarte mientras camino. Quiero cantarte, Señor, mientras camino. Quiero anunciarte, Señor, a mis hermanos. Porque solo tú eres la vida, la paz y el amor. Quiero cantarte, Señor, mientras camino. Quiero alabarte, Señor, mientras camino. Quiero que sea mi voz el eco de tu grandeza. Y que sepa la gente que tú eres su Padre. Quiero alabarte, Señor, mientras camino. Quiero servirte, Señor, mientras camino. Quiero decirle a los hombres que tú los amas. Y que vives pendiente de nuestros problemas. Quiero servirte, Señor, mientras camino. Quiero sentir tus pasos en la noche. Hasta el día del alba en que el pueblo elegido Le duiga al mundo que tú eres nuestro camino. Quiero cantarte, Señor, mientras camino. Quiero anunciarte, Señor, a mis hermanos. Porque solo tú eres la vida, la paz y el amor. Quiero cantarte, Señor, mientras camino. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Así cuando se multiplicaban mis problemas. Estoy en el Salmo 93. En tus consuelos a yo, mi delicia. Y esa es la que busco cada mañana en tu palabra, Padre Santo. Ay, Jesús. Marcos 8 nos trae una queja. Una más, Jesús. Y cuídense de la levadura de los fariseos y la de la de Herodes. Parece que había una levadura mala. Esa de la cizaña, de los rumores. De la envidia, de querer cerrucharle el piso a los demás. Eso es lo que intentaban hacer siempre. Esos enemigos de Jesús con los cuales él supo compartir y cuestionar y atacar también. ¿Qué pasaba? Los discípulos no tienen panes. Es decir, nos falta lo esencial. No tenemos el pan de la alegría, del sentido de la vida. No tenemos el pan de la seguridad. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? Dice Jesús. No entienden. No acaban de comprender. Cabezas duras. Tan embotada está su mente. Por ahí se que tienen ojos. Y no ven oídos. Y no oyen. Sí, Señor. Eso me pasa a mí también. Nos pasa a nosotros, los seres humanos que vivimos. Es pendiente de cosas temporales, del que dirán. E incluso, pues, de nuestras necesidades que tenemos que resolver. Todos tenemos angustia. Sí. También el que les habla. Pero nos levantamos con esa confianza de que hay un Dios que nunca nos abandona. Y Jesús le recordó la multiplicación de los panes. Entonces, se les olvidó y ya tienen una memoria tan corta. No acaban de comprender que aquí está el que multiplica. El que llena doce canastos de sobra. Incluso, y que alimenta más de cuatro mil o cinco mil. Por eso, Señor, hoy quiero cantarle a mi Madre del Cielo también. Que siento nostalgia de esas oraciones. Pero hoy, en los momentos también de angustia, vuelvo a ese Ave María. A esa oración tan bella. Con el Padre C. Señor. Cuando era pequeño, muy pequeño. Recuerdo que siempre, junto a mi cama, montaba las manos y deprisa rezaba. Más rezaba como quien amaba. Las aves marías, yo rezaba, y siempre comía unas palabras. A veces cansado, me quedaba dormido. Más dormía como quiera amaba. Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días, cuando dormía, pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, fui creciendo, y eché en el olvido, mis oraciones. Llegaba a mi casa, disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo, de cosas divinas, que me enseñaban. En mí estaba muerto, aquel niño inocente. Mis caminos de ti se alejaban. Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días, cuando dormía, pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Que hermosa la herencia de la fe recibida desde niño, desde el seno de nuestra familia, cuando aprendimos las oraciones, el ángel de la guarda, el Padre nuestro, el Ave María, que son como gasolina en nuestras vidas, para entender desde pequeños, que lo más grande que tenemos es Dios. Luego en la vida, vamos buscando nuestros horizontes, nuestros caminos, nuestras profesiones, buscando nuestra realización y nuestra felicidad. Pero nos encontramos que después de toda jornada trabajada, nos espera siempre un Dios que nos ama y que recompensa las buenas obras y que nos quiere quitar de la cabeza y de la mente ese apego por las cosas materiales y por las cosas de este mundo, por el placer, el poder, el que dirán, los títulos, las posiciones de poder. Que ojalá que todos los que aspiran a asumir una cuota de poder, lo hagan desde el servicio. De que toda una autoridad, el que quiere ser el más grande, que se haga el servidor de todos. Dios, mañana comienza la cuaresma. Precioso tiempo también con mensajes y con un itinerario espiritual hacia la Semana Santa de conversión. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.